Hola a todos, ¿qué dicen los subs? Estamos aquí en una nueva partida del Call of Duty World of War 2 La beta abierta que han sacado para PC Yo la jugué ya en En Xbox, estuve jugando unos días Pero ahora la tengo ya La han sacado aquí en PC Y nada, vamos a darle Vamos a jugar un rato, ya he jugado unas partidas Soy nivel 9, he jugado 3 partidas Soy nivel 9, muy fácil No soy muy bueno A ver, no soy malísimo Pero tampoco soy espléndido Pero bueno, vamos a ver si nos sacamos la rachilla La racha sí que es verdad que me gusta sacarla Esta arma no me gusta mucho Estoy esperando a ver si llega a nivel 14 para sacarme la La STP esta La STG Por lo que he visto va bien Y un arma que quiero a ver si me la saco Que bueno, nada Decido también que ya somos 64 suscriptores Vamos subiendo poco a poco Dios, pero O sea, se ha asomado y me ha matado Vamos subiendo Y nada Vídeo todos los días Recordad que los videos de hoy, de viernes Los grabo hoy mismo, los subo viernes Mañana hay pasos una hora de videos Dios Pero ese hombre es bueno, eh Y... Pero ya el lunes volvemos con más videos Y así que nada Quería grabar esto Unas partiditas Estoy esperando ahora que después Estamos en feria aquí O sea que voy a grabar esto Y quedado con un colega Y luego voy a... La randa Oh Pero, pero ¿Qué acaba de pasar ahí, tío? Es que estoy... Es que... Yo estoy acostumbrado que la F sea el de pegar Y le doy a la F Y el 2, por ejemplo El de cambiar de arma Y aquí no La verdad que lo puedo cambiar Que supongo Pero... La verdad Ese hombre es muy bueno, tío O está solo Bueno, es que también Solo tiene que mirar la escalera Pero vaya Es por eso que no me gusta mucho este juego Bueno No este juego Sino el Call of Duty en general Lo que no me gusta del Call of Duty es El multijugador No sé En plan Se hace muy repetitivo A mí me parece Vaya Yo soy más de zombies De campaña No sé Es lo que a mí me gusta más Más que... Más que el multijugador, la verdad Luego hay gente que adora el multijugador Sabes, pero yo no Yo seguro que no Pero vaya Vamos a ver Espérate Otro Pero es que... Es que, tío Yo qué sé La gente esta con los francoteladores Se asoman y te destrozan Yo no sé Me habrá tocado aquí con pros Y se va a asomar y me va a matar No, porque Tío Tarda O sea ¿Para qué te sirve devolverla? Si cuando vas a coger la ganada Le das a la doble La vas a coger Y la vas a levantar Ya te ha explotado la mano No sé, tío Coño, pensé que era No tiene mucho pitilada, la verdad No sé Pero seré yo que soy inútil No soy de... No sé si me da bien Conseguir mucha plaza No puede ser, tío A uno del UAV Bueno, en fin Ves que no me cuesta mucho subirme la recha Es practicar Yo es que como... Soy poco de multijugador No tengo yo una práctica En el multijugador Que digas tú Joder Soy bastante simplón Soy mato mucho No te digo no Voy 17-12 Pero no soy mucho de... Supongo que me entendéis Entonces pues Es lo que es Es practicar Si me gustara mucho Si me gustara mucho Me convertiría mucho Bueno, vaya De su duda Pero... Pero como no lo hago Como me canso de un Call of Duty Y del multijugador Me canso Cuando llego a nivel 30 Por ejemplo Me canso La única vez que he subido de prestigio Fue en el Black Ops 2 Fue la única vez que he pasado de prestigio Fue cuando me gustaba ese juego Pero ya luego me... Me ha pasado obviamente Esta arma tío Yo que sé Es buena Pero a mi no me convence A ver, es buena No sé La mata Y mata rápido Y dispara rápido Pero... Me convence más la STG Bueno, a ver La saco, ¿sabes? Pero vaya Que... Que eso Que me... Creo que me convence más No tengo ganadas Vamos He fallado toda la pala A media distancia va bien A larga ya no Se va mucho A media distancia como me acaban de matar Sí A veces te puede... A veces Muchas veces te va bien Coño Es que... Pero vaya A corta distancia que hay ¿Ves? A media distancia... Si no hubiese estado los de abajo Pues a los dos de ahí arriba Lo hubiese matado Porque eran dos snipers Y yo tenía de frente Disparando A ver... ¿El otro? No, pero pues en el caso Que no lo necesita Buah... Es que... Empieza a disparar Y yo me creo que lo estoy dando Pero no... Realmente no lo estoy dando Me pregunto yo ¿Habrán mejorado cosas Desde la beta del Xbox? O la... ¿O habrá hecho algo bien? Están muy bien Si han mejorado cosas Estaría bien Y si no A ver si no Sería un poco injusto también Para los de Xbox En el play Sería un poco injusto No te digo yo que no Porque ellos Han comido la mierda Con la mierda Aquí me tenía de los otros La mejora Pero vaya Si yo se con una beta Aboge un tipo de juego La mejora Con arreglos Y cosas de esas Por ejemplo Lo de la hitbox Que en el Xbox Se notaba un poco Se notaba que la hitbox Estaba un poco mal hecha Se me he chocado el reto Que no podía mover Es que... Yo no sé Los snipers De este juego Eso Eso El tío me mata O sea Me pongo delante Y me mata Yo si no lo hago Que guay Primero ¿Ves? Ahí lo tiene Quiero ver la repetición A ver qué es lo que hace Quizcode Pero claro Pues se ve que No sé A lo mejor Este juego fácil Hace Quizcode No sé Pero vaya Yo con los francos Soy... He sacado la pistola Sin querer Vale Vale Es que mato a uno Y me mata a otro Tío Bueno Creo que Si estáis viendo este vídeo Creo que habréis notado Que el audio Y el vídeo El audio Por el 1080 Porque ya no uso el ventilador Porque ya se está Hiendo un poco de calor Me mata mucho el ventilador Aparte de que Con el micro El micro Yo estoy usando El de los cascos Que porque Tenía el Como el Blue Yeti Pero no lo tenía bien configurado Entonces se escuchaba con la mierda Hasta que lo configure bien Y ahora yo uso el Blue Yeti Y además Tengo el reductor De las P y de las B Que es el círculo ese negro Que es así como de tela Que sirve para Que la P y la B Se noten de otra forma Y se note como más nítido Eso es un poco a los gustos Si lo quieres usar bien Si no también Se va a escuchar bien Igualmente El Blue Yeti Es muy buen micro Se va a escuchar bien Pero vaya Ya es por mejor calidad O otra forma del sonido Pero vaya Eso me lo digo Eso es más o menos Lo que está habiendo Y Y vaya Es que tendríais que estar Escuchando perfectamente Y el vídeo también perfectamente También tardo mucho Renderizar los vídeos Y todo eso Porque los renderizos en 1080 No lo sé Acaba de empezar a caer en el vídeo Hace 10.80 Eso se nota ¿no? A la hora de ver el vídeo Se nota el trabajo En el momento ya En el momento ya Tarda media hora Y en retirar el vídeo Y yo que se yo Con la fibra Tardo 5 o 10 minutos Subir un vídeo de media hora Y con Y con esto ¿Cómo se llama? Y en 1080 tío Tardo una hora casi En retirar el vídeo Y más lo que tarda en editarlo A ver que tampoco lo edito mucho Pero si tengo que hacer cortes Añadir algún texto Yo que sé Añadir un vídeo Para hacer la gracia Eso es un trabajillo Y pues Eso se nota En plan Se nota a la hora De poner el vídeo Por ejemplo El vídeo del LOL Yo he notado ahí Un apoyo Bueno Habéis visto comentarios Likes Revoluciones No por ejemplo Como el del Fallout Que es el siguiente que subí Que no tiene muchas revoluciones Ni muchos likes Creo que un comentario Porque además El Fallout lo he dejado de subir Porque Sabía que no la iba a acabar Porque es muy largo el juego Y tampoco estaba teniendo Un apoyo Que tú digas Lo más seguro es que suba Star Wars Cuando salga nuevo La beta que sale La semana que viene Y Player unknown Y LOL Que creo que es lo que más Ha gustado Bueno Star Wars no tanto Pero porque Star Wars también Es verdad que he subido juegos Que de Star Wars Que muy poca gente conoce El Imperio en Guerra El El Star Wars Battlefield 1 Que la gente la conoce Pero ese juego tampoco Le gustó mucho a la gente Entonces pues Es lo que digo El nuevo yo creo que sí Que tendrá más apoyo Además Imagino que con el nuevo Llegará más gente Llegará más gente al canal Por el tema de Que la gente se pondrá a buscar Star Wars Battlefield 2 No sé qué A lo mejor sale mi canal por ahí Y a lo mejor viene La gente al canal Quien sabe Y el player unknown Que bueno Que hace un tiempo ya Aunque no subo Pero El lunes tendría A lo mejor El lunes, martes, miércoles No sé si es algún día de estos Pero vaya No voy a dejar de subir Ni mucho menos Y bueno Me voy a callar ya Hemos perdido la partida anterior Yo hoy quedado primero Lo he hecho perfecto Yo creo Y Pero vaya Vamos a ver Si somos cuatro personas Ahora mismo Mira Se ha ido todo el equipo enemigo Tío ¿Qué pasa? En marcha y tome en su posición Enemigo en camino Tico que somos Cuatro contra uno Que le pase el matchmaking De estos juegos Tío van a ir por aquí Adelante Tío cuatro No puedo cambiarme de equipo Hasta aquí Estoy escuchando Tío No lo estoy escuchando Ah no Es mi compañero Que está ahí del lado ¿No hay banderas? Ah claro Yo por aquí Por la puta Pero no hay banderas Estaba rayando No hay cuatro contra dos Tío No sé Junto al centro No hay potencia de fuego Ya Cuatro entre tres Bueno ya va subiendo gente Hombre también en la beta PC ¿Sabes? Incluso había más gente Porque no es lo mismo Un PC Que para tirar este juego Pelo menos necesita 900 euros Un PC Incluso menos Pero Un poquito menos Tampoco No sabemos A una consola Que te habla de 300 Y puedes jugar al juego Entonces A la hora de buscar Call of Duty siempre Siempre sigue de consola Eso Eso Está poniendo bien Call of Duty siempre sigue de consola Y no de PC Y yo Yo la verdad No sé Pero yo creo Me lo compraré Para el PC O sea la consola La Xbox Seguramente vaya Pero por los zombies La campaña Yo he dicho Que yo Me equipador No soy Entonces pues Ya iremos viendo Pero vaya Seguramente Seguramente Para la consola Pero Battlefront Por ejemplo Battlefront Si que es un juego Para PC Sin ninguna duda Que Battlefront Es un juego Para PC Porque Battlefront Luce Y el nuevo Battlefront Luce Maravillosamente Bien Pero es A tope fantástico El nuevo Battlefront Aquí en la derecha Tiene que haber alguien ¿O no? Luce muy bien Y supongo que Sin duda Hay que verlo en PC Y disfrutarlo Como de verdad es Entonces Si notáis que hablo Así un poco Sin ganas Es porque estoy Resfriadillo No le echo Mucha gana Al hablar Ahí podéis No sé Seréis Pero bueno Que es por eso Que estoy poco Resfriadillo Entonces no Tengo poca gana De hablar Y eso Lo típico Aguanta Me pone un avión Es que No sé Me hacen unos Sandwiches Ahí me acaban De ahí Por delante Por detrás Yo no sé Que es lo que hago mal Para no poder sacarme Las tachas Porque Yo voy primero Yo que sé En todas partidas Solo voy primero En la mayoría Muchas partidas Como mucho me saco No lo entiendo Siempre me acaban Matando Y yo Luego veo a YouTube Estos Que son muy buenos Y tal Y les veo A hacer maravillas Con los dientes Me faltará practicar Pero Bueno Me tiene que matar Siempre Es que Ahora me mata Otro por el otro lado Es que no sé Eso como lo evito yo Ahora ya digo Que para Maniobrabilidad O el manejo Mil veces mejor El teclado de ratón Que un mando Un mando nunca Os va a dar La mayor precisión Que un teclado de ratón Tú con el mando Por ejemplo Ahora lo estoy Con el mando Tú puedes apuntar Y parar aquí Sin problemas Y con el Con el teclado de ratón Yo puedo hacer así Y parar ahí Sin problemas El teclado Con el mando no El mando siempre O te pasa O te queda Es muy bueno Para manejarlo bien No, en el teclado El reto no pasa Entonces Por ejemplo FIFA ya Es otro tema FIFA es muchísimo Mejor en mando Pero pues ya Por los controles Cada juego Es diferente Vamos perdiendo Por palices Y eso como Es que Necesito munición Que triple Más bonita Que me acabo de hacer Venga Ahora que tenemos No hemos sacado Que me acabo de hacer Aquí Pero tío Que me lo he sacado Todo Que está hablando No lo puedo creer Pero tío Que me ha dado Demasiado Dios mío Que acabo de hacer Aquí No, destrozo Vamos a lanzar Algo ya Rápido Venga Y vaya mierda Mata, mata Y al 5 Fuego de artillería Posición del objetivo Confirmada Bueno, me lo he sacado Eso ha valido La pena Ah, que me mata A mi de eso No sabía yo Que eso me mataba Bueno, bueno Me ha gustado Solo eso ha valido La pena Ha sido una triple Muy bonita Y luego con la miradora O otro Vale Mira que sí Vale Por aquí viene alguien Uno ¿Nadie? ¿Qué pasa? Vale Vale Eso más 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 Ahí otro Poco me Estoy pillando sin balas Mal Venga, venga, venga Venga, venga Al final este arma Sí me está gustando más Lo estoy pillando ahora Ya le gusta Dos balas No quiero enviar Ahora yo tengo No quiero enviar Perfecto Avión de reconocimiento Enemigo avistado ¿Por qué hay alguien? A veces A veces Es que te tocan No me diga eso A veces te tocan Equipos malísimos ¿Qué tú dices? Tío Esta bomba Es muy bonita Me la ha sacado dos veces La verdad No me lo esperaba yo ¿Será que estoy grabando Y me quiero hacer aquí No me lo esperaba yo Probablemente no lo esperaba ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué joder a uno? ¿No? ¿Qué joder a uno? ¿Qué joder a uno? Compañero Que te chole Que sí y la que no Y te ha matado Y ese me ha dado asistencia Y he asumido que ese estaba muerto Pero creo que me ha dado asistencia de otro Que le habría dado una bala Bueno, granadita por ahí arriba 29-11, va muy bien Pero la partida la vamos a perder Porque el siguiente campo Este cimo mucho Bien Parecía que estaba vivo A lo mejor tiraron una racha o algo Pero tío Esa es la PPSH Que es otra arma que no se queda corta Vaya Coño, se han sacado un wow Que no se quede ¿Quién es? ¿Quién es hijo de puta? No mire el hierro No te pongo a recargar Que le he dado asumiendo que ya iba a estar seguro Agente de ayuda en camino Proteja en la zona de lanzamiento Va muy bien Muy bien Por el de ayuda A mi desde la cadera Este arma no me había Esto es una mierda Se va mucho Creo Es que va demasiado Pero vale Le estoy pillando al gustillo Vamos, vamos Es que Siempre igual tío Bueno Yo ya estoy contento De esta partida Hemos subido de nivel Y no hemos sacado La estrés racha Incluso casi no la volvemos a sacar No hemos volvido a sacar La bomba esa que se lanza La bomba No me acuerdo el nombre El nombre raro Lo han vacío Estaba yo ahí muy Mal puesto Así que estoy Por eso estoy contento Vaya Lo AV También Me muere mucho el avión Se vuelve abajo Y se le ve muy bien Ahora Creo que ya se ha ido Lo AV Pero bueno Lo AV se ve volando Es como ese avión Parecido Se ve muy cerca Esos perros Que escucháis Que mi colega ya ha llegado Por lo tanto Vamos a tener que ir Haciendo el vídeo A ver si vamos a la partida Así que Vamos a ver Que me haya enviado Si no lo haya visto No No me haya enviado Vamos 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 Esto es por 96 97 Ojo Esto está Ganable aún Si no floto No Perdimos Por nada Por dos puntos Hoy hemos perdido A buenos soldados Ayuden a los heridos Y vuelvan al puesto Ha estado muy bien La partida Ese soy yo En la postulada Mira los puntos Al final ha sido una penta Porque Una penta A mi me ha estado cinco Porque me ha estado dos Antes de ese Y luego esos tres Ha estado muy bien Entonces Bueno chicos Espero que os haya gustado La partida Voy a subir más Vídeos Y a grabar unos cuantos más Para tener durante la sabana Espero que os haya gustado Si os ha gustado Suscribirse Dad a like Comentad Que se agradece Por el trabajo que hago Y bueno Ya nos vemos en la siguiente Hasta luego ¡Suscríbete!